Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Le tengo que pedir disculpas a los panelistas y al público que está asistiendo a la presentación porque tengo un problema en la voz, pero bueno, vamos a tratar de que se pueda solucionar en la medida que podamos. El título de la ponencia lleva Aplicación del análisis computacional en la narrativa histórica. Revista Argentina Austral, 1929-1968. Ese es el periodo que ocupa. Cuando se trabaja con fuentes documentales históricas de gran volumen, uno de los principales problemas con el que nos encontramos es que la información más relevante en términos de respuesta al interés de trabajo se oculta en documentos que son largos, no estructurados o incompletos. Así, esta información, aunque esté disponible, no resulta accesible para su procesamiento y por lo tanto tampoco es transparente. Debido a ello, muchas veces sucede que la prensa local es utilizada por los investigadores como recurso complementario y no como fuente principal de datos históricos. De modo que esto puede explicarse por la dificultad que representa el procesar en un tiempo razonable casi un millón de palabras comprendidas en el cuerpo de los documentos y por la falta de herramientas que ayuden a identificar patrones significativos en su contenido. La motivación de esta ponencia es precisamente contribuir a superar ambos problemas. Los objetivos de la ponencia son exportar, probar y desarrollar nuevas formas de aplicar aprendizaje automático en la narrativa histórica. Y en segundo lugar, expresar el poder de la comunicación visual para explicar relaciones de significado en la historia, con la finalidad de aportar información construida sobre la base de archivos documentales. Desarrollo. La historia de la Patagonia argentina está atravesada por procesos de dominación, genocidio de sus pueblos originarios y movimientos migratorios, galeses, españoles, croatas, ingleses e italianos, que fueron adquiriendo tierras a través de diversos modos de aplicación por parte del Estado. El periodo del poblamiento definitivo de la región más sur del continente, a principios del siglo XX, se corresponde con el proceso de expansión del capitalismo hacia las regiones periféricas, guiado por el interés de incorporar nuevos mercados y de asegurarse materias primas a bajo costo. El auge de la actividad ganadera, ovina, durante las primeras décadas del siglo XX, permitió el surgimiento de una abundante prensa periódica en el sur del país. Los medios de comunicación y la prensa en particular, por su capacidad para entregar los espacios públicos, ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la patagonia austral, ya que las élites locales crearon numerosos medios de prensa dirigidos a defender sus intereses y aspiraciones. La prensa constituyó entonces un dispositivo central en la región que articuló significados sociales, culturales, ideológicos y políticos. En ellos aparecen de forma recurrente distintos régimenes de propiedad agraria. El proyecto desarrollado identificó en la prensa local los modos en que se ha distribuido la tierra en la región sur patagónica, en el periodo del poblamiento definitivo del territorio, a través del cruce de estas dimensiones usando herramientas digitales. De este modo se buscó construir una perspectiva extracéntrica a las interpretaciones históricas hegemónicas y visualizar dicha información. El trabajo pretende realizar minería de datos en los ejemplares de los periódicos para graficar los modos de distribución y tenencia de tierra, cuestión que aún no ha sido suficientemente abordada. La selección del material documental respondió al criterio de niveles de difusión de las publicaciones, cantidad de ejemplares y duración de la prestigiosa revista argentina Austral durante los periodos de 1929 a 1968. Como antecedente de esta investigación, se señala que en el año 2010 este equipo de investigadores desarrolló el proyecto Repositorios de Objetos Digitales, ROD, para la preservación a largo plazo del patrimonio documental como parte intangible del patrimonio cultural de la Patagonia industrial. A partir de la construcción de una plataforma de acceso abierto, que la podemos visitar en la página coluel.org, para alojar dicho patrimonio. El proyecto consistió en la digitalización y puesta a disposición de la prensa local del periodo 1932-1962. Recibió financiamiento de la Comisión Nacional de Argentina de Cooperación Internacional con UNESCO, con la PLU como proyecto seleccionado para el bienio 2012-2013. La metodología que se utilizó fue la periodización elegida para desarrollar el trabajo, representa un momento tensionado por un contexto político-social complejo en la región. La metodología se basó en el análisis computacional para ilustrar la conexión entre formas predominantes de tenencia de la Tierra y prensa local. El trabajo ofrece un modelo de custodio de datos. Se utilizó la librería Spacey de Python con la aplicación Prodigy. Spacey es una librería de Python y una aplicación destinada al análisis de datos que proporciona una estructura de datos flexibles que nos permitieron trabajar con dos dimensiones. Esta herramienta permitió organizar, analizar y visualizar datos en cualquier nivel de granularidad, examinar los detalles durante los periodos específicos de interés y extrapolarlos para explorar variaciones en diferentes escalas de tiempo como patrones recurrentes y tendencias a largo plazo. La misma posibilitó designar datos que combinaran una dimensión temporal con otras dimensiones transversales. Para concluir, podemos decir que los resultados evidencian que la política estatal en dicho periodo se limitó a brindar seguridad a los colonos adoptando un régimen local para la distribución de las tierras fiscales. Asimismo, este estudio permitió identificar las relaciones entre lo público y lo privada y la propiedad privada en la región, así como una conformación social estructurada por la lógica de las subalternidades heredadas de la distribución territorial. Bueno, nada más y disculpen por el tema de mi voz, pero me siento un poco engripado. Bueno, ojalá pueda haber sido claro en la presentación. Muchas gracias.